Soy alumno de la Licenciatura en Administración de la Universidad Español. He aprendido a formular estrategias empresariales innovadoras, analizar situaciones para detectar y promover oportunidades de negocio y a utilizar la computadora como una herramienta eficiente para la toma de decisiones. Licenciatura en Administración de la Universidad Español. Inscripciones abiertas.